Acto de cierre de ciclo lectivo desde el Jardín de Infantes Privado, mis primeros pasos. Bueno, fue un muy buen año para todo el Jardín de Infantes. Agradecemos por este medio a todos los padres que han confiado durante 21 años en nosotros, son 21 ciclos lectivos, al 2011, del 1 de abril de 1991 que abrimos, con las puertas en el barrio La Rosada, siempre en nuestro local, y ampliando para un nuevo año que se viene. ¿Qué han presentado para el acto de cierre que ya estamos compartiendo las imágenes? Bueno, hoy presentamos El Marino, una vieja historia, es readaptada desde el nivel inicial, desde esa lista de tres años en adelante, donde primeros ellos dramatizan, escuchan con sus maestras jardineras, y luego lo llevan a cabo, que es el final del año, como una especie de evaluación de todo el año del ciclo lectivo. ¿Siempre la familia acompañando este tipo de eventos? Claro, casi toda la familia, porque siempre intervienen las mamás, las abuelas, las primas, el personal que nos ayuda, hay una cierta gente que ya durante todos los años nos acompaña, este año nos acompaña nuevamente Carolina Picchio, al cargo de la profesora de Danza Árabe, que fue quien preparó las chiquitas, y ya es la segunda vez consecutiva que en varios años, durante que venimos, ella los va preparando. Se viene enero y merecidas vacaciones. Exactamente, durante el mes de enero nosotros cerramos las puertas para reabrir en febrero, es un mes donde realmente, bueno, todos descansamos un poco, pero también refaccionamos y hay una serie de cosas que pedimos disculpas a los papás, porque saben que se va ampliando, sobre todo a partir de sala de tres años, que es una de las salas más pedidas, tuvimos que ampliarla, y ampliar y cambiar serios aires, o sea, el clima nos apresura, y tuvimos que gastar cambios durante este año. ¿En febrero ya con las inscripciones? A partir de febrero, a partir del 15 de febrero, nosotros estábamos abiertos con las inscripciones, e inclusive tenemos algunas con lista de espera, que ya queremos avisar a los papás anticipadamente para que pasen por el jardín de 10 a 12 y de 18 a 20 por la tarde. ¡Feliz año! Igualmente, yo creo que para todos los que están viendo este programa, y en especial para todas las familias, cada uno la recibe a su manera, llevando el peso, la carga, de lo bueno y lo malo que nos da cada año, pero sobre todo con un balance feliz en la vida, y que nos cuesta mucho sobre todo llevarlo.